Hola, en este video vamos a ver la estructura de una campaña de Facebook Ads Es importante que la entendamos para que cuando vayamos a crear las campañas como tal sepamos y entendamos un poco mejor la plataforma Entonces primero te voy a explicar con esta imagen que vemos en la pantalla Vamos a suponer que vamos a crear una campaña ¿Listo? En esa campaña cuando tú la estás configurando dentro de la cuenta de Facebook Ads es donde se configuran los objetivos publicitarios donde tú puedes decir, por ejemplo, quiero crear una campaña de tráfico para llevar a un sitio web o quiero crear una campaña de mensajes para que me hablen en WhatsApp o en Messenger o de, por ejemplo, una campaña de generación de prospectos o de leads para tener datos de personas interesadas en mis productos o servicios En fin, esto se define directamente en la campaña Posteriormente ya vas a pasar a la configuración del conjunto de anuncios y en el conjunto de anuncios es donde tú realizas la segmentación Entonces en el conjunto de anuncios tú haces la elección, por ejemplo, del perfil del público al que le vas a llegar Por ejemplo, dices quiero llegar a personas entre 20 y 40 años que vivan en Ciudad de México que sean mujeres, que les guste o tengan interés en arquitectura Ese es un perfil, por ejemplo, y o una segmentación y se puede hacer en la ventana de conjunto de anuncios Y un conjunto de anuncios incluye, pues como su nombre lo dice, anuncios Entonces tú puedes tener uno o varios anuncios diferentes dentro de un mismo conjunto de anuncios Y en el, pues en el anuncio es donde se coloca la imagen, donde escribes el copy o el texto para que vendas los productos o servicios Entonces voy a pasar acá al administrador de anuncios en este momento Y vamos a mirar cualquier campaña Fíjate que cuando yo estoy en el administrador de anuncios de Facebook Acá tengo las campañas que yo ya tengo creadas con mi cuenta Supongamos que voy a analizar esta primera campaña Fíjate que acá hay una pestaña que se llama campañas Y dentro de esta pestaña se encuentra conjunto de anuncios O sea, esto hace parte de campañas Y los anuncios, pues están en un nivel todavía un poco más bajo Entonces veámoslo de la siguiente manera Fíjate que voy a marcar solo una campaña Porque si no, acá me van a salir pues muchísimos conjuntos de anuncios Y no quiero esto Entonces por eso voy a marcar solo una campaña Para entender el ejercicio Si tú marcas una campaña Y te vas aquí a la siguiente pestaña Ya estás en el conjunto de anuncios Acá tengo, en esta campaña tengo solo un conjunto de anuncios Pero yo podría tener dos o tres o los que yo necesite Porque por ejemplo en este conjunto de anuncios Es donde yo hago la segmentación de mi anuncio Por ejemplo, si esta segmentación es mujeres de 20 a 40 años Que viven en Bogotá y que tienen interés en diseño gráfico Entonces acá le puedo decir crear Y hago una nueva segmentación Y creo un nuevo conjunto de anuncios Pero los dos harían parte de la misma campaña Y así mismo, fíjate que tengo en esta campaña que fue real Acá tengo un solo conjunto de anuncios Y dentro de este tengo tres anuncios diferentes Entonces el orden es campañas, conjunto de anuncios y anuncios Y acá pues evidentemente es donde pongo el anuncio como tal Donde escribo el texto, donde configuro las imágenes En fin Entonces esto es importante que lo tengas claro Acá en la campaña se seleccionan los objetivos En el conjunto de anuncios la segmentación Acá me faltó poner también el tema del presupuesto de la campaña Eso también se configura normalmente en el conjunto de anuncios Y finalmente tenemos los anuncios Donde va el formato, la imagen, el video y el copy Que es el texto como tal Cuando tú vas a crear una nueva campaña Vamos a suponer que te voy a crear una nueva campaña Para eso me paso aquí a campañas Entonces vamos a ver Fíjate que a nivel de campaña escojo el objetivo Como lo dice aquí la imagen que tenemos en la pantalla Entonces si yo voy a hacer una campaña de tráfico Esto lo configuro aquí a nivel de campaña Le pongo un nombre si quiero Por aquí vamos a ponerle un nombre Entonces campaña de tráfico Listo Y le doy continuar Acá posteriormente ya me sale una confirmación Le voy a decir siguiente Y fíjate que dentro de la campaña de tráfico Que le puse así Acá tengo el conjunto de anuncios Entonces acá es donde yo hago la segmentación Entonces por ejemplo le voy a poner conjunto De anuncios Uno Y supongamos que envío a la persona al sitio web Acá configuro por ejemplo un presupuesto para la campaña Entonces le pongo 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares Depende de lo que vayas a hacer Acá haces la segmentación Entonces escoges el país, la edad, el sexo Por acá están los intereses Que ya vamos a ver con más detalle Este tema Entonces acá le pones un interés Por ejemplo Y entonces esto se hace dentro de conjunto de anuncios Y cuando tú le das siguiente Acá ya pasas al punto Donde vas a crear como tal La promoción que va a ver el cliente O la publicidad que va a ver el cliente Entonces por acá tú puedes decirle Vamos a crear un anuncio con imágenes O una secuencia de imágenes Que es como un carrusel O algo así Y por acá pones los textos que va a tener el anuncio Colocas el sitio web En fin Entonces esta es la creación del anuncio como tal Va en el anuncio como tal Y pues esa es la estructura que tiene la campaña en Facebook Y pues esa es la creación del anuncio